Este es uno de los grupos mejores que va a tener Villa Langostura al momento de correr el K42. Y claro, estamos hablando de Alpatacos en Trenas. ¡Bienvenidos Alpatacos! Vamos a hablar con el profesor Martín Romero. ¿Cómo estás Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo ves la Villa hoy? La verdad, sorprendido. Está muy linda la Villa. Pese a todos los comentarios que hubieron previos, está muy lindo y el clima ayuda. ¿Cómo preparaste este equipo para que mañana larguemos? Como se pudo. No, bien, bien. Entrenamos duro todo el año. Alargamos el 5 de enero con este objetivo, así que bueno, tratando de cumplir con las expectativas. Este es el primero. ¿Y el segundo cuál va a ser el 4 de diciembre? 4 de diciembre Bardas Run, la carrera propia donde vamos a estar todos corriendo, todos corriendo, sí, en Neuquén Capital. Así que bueno, nos esperamos. Corremos acá y después para Bardas. De una. Hacemos una semanita de regenerativo y ya estamos preparados para Bardas Run. ¿Cómo es tu nombre? María Celia. Hola. ¿Cómo te preparaste para esta carrera? Muy bien, me preparé todo el año para este objetivo y bueno, y acá estamos. Este es el primer K42 que hago. El año pasado hice el 15. ¿Cómo ves la Villa? Hermosa, está re lindo. Ayer nos tocó un día espectacular, hoy también. Así que bueno, re bien, con mucha expectativa. Este es mi tercer K42. Este es mi tercer K42 y bueno, creo que es uno de los primeros en los que me he preparado seriamente y a conciencia. Espero que esté bueno. Bueno, exitazos para la carrera. Bueno, gracias. Es el segundo K que hago. El año pasado no pude venir, pero bueno, bien. ¿Cómo ves la Villa? Sobre todo un día como hoy. Hermosa como siempre. Más allá de todo lo que digan, está muy, muy hermosa. Hola, mi nombre es María y muy contenta de estar acá con todos mis compañeros. La verdad que la Villa está hermosa y bueno, re preparado y con toda la onda para correr mañana. ¿Cuántos años hace que corres? Y hace varios años, varios años, pero bueno, hace dos años que estoy entrenando con Alpatacos y muy contenta. Es mi tercer K, así que bueno, muy contenta y a disfrutar.